Una sentencia de la Audiencia Provincial de Soria contradice al Tribunal Supremo y permite la recuperación del dinero reclamado por una cláusula suelo, aunque existiese un acuerdo previo entre la entidad bancaria y el prestatario, que puede recuperar hasta 15.000 euros. Desde nuestro despacho hemos conseguido que un cliente, pese a haber firmado un acuerdo por el cual procedía la rebaja de la cláusula suelo, vaya a recuperar no solo el dinero de la cláusula suelo anterior a la firma de ese acuerdo, sino también desde ese acuerdo que se ha declarado nulo. Por lo tanto, va a recuperar la totalidad del dinero que pagó por la cláusula suelo. ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más al informativo de la 8 Soria. Esa es la noticia del día, esa sentencia de la Audiencia Provincial que contradice al Tribunal Supremo. Enseguida vamos con ello, pero antes, como siempre, el día nos deja más titulares. El Ayuntamiento de Soria defiende la calidad del servicio de recogida de basuras de la capital después del informe del Consejo de Cuentas que señala que dicho servicio se encuentra en una situación alegal tras la conclusión del contrato y dos prórrogas. Desde el equipo de gobierno admiten esta situación y apuntan a la municipalización del servicio como la principal solución. La aparición de tumbas con restos de armas es uno de los aspectos más destacados de las excavaciones que se han realizado en los últimos meses en la iglesia de San Martín de la Cuesta, en la falda del Castillo de la Capital. Estos trabajos, enmarcados en el programa Soria Oculta, han revelado aspectos importantes de la vida en esta zona de la ciudad, cuando estaba habitada en el medievo. Enseguida se lo contamos. Y en los deportes destacamos el amistoso modo de entrenamiento jugado esta mañana en los pajaritos entre el Numancia y el Izarra de segunda B. En este caso el resultado es lo de menos en un choque que ha acabado con empate a uno. Una sesión más de cara al partido de Mallorca del domingo donde el equipo soriano quiere lograr de una vez sumar la primera victoria a domicilio. Y en lo que se refiere al tiempo, aunque las previsiones días atrás hablaban de un jueves lluvioso, parece que no va a ser así. En la mayoría de las comarcas habrá intervalos nubosos con temperaturas, eso sí, sin cambio significativo respecto a hoy. El viernes sí se anuncian lluvias sobre todo por la mañana. Una operación de la Guardia Civil en Soria se salda con dos hombres detenidos acusados de tráfico de drogas. Esta mañana al menos ocho agentes han participado en el registro de los pisos de los detenidos, siendo domicilios en el barrio de San Pedro de la capital. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas. Y cambiamos de asunto. Comisiones Obreras ha instado al Gobierno a que acelere la derogación de la reforma de las pensiones de 2013 de forma que los perceptores no pierdan poder adquisitivo. Carlos Bravo, de la ejecutiva federal y habitual interlocutor en estas negociaciones con el Gobierno, ha señalado hoy en Soria que de convocarse elecciones sin abordar este asunto sería una legislatura perdida, con perjuicio especial para zonas como Soria, donde las pensiones tienen una especial relevancia por el perfil de la población, especialmente envejecida. El que las pensiones mantengan su poder adquisitivo y no se deterioren es fundamental. Eso está garantizado en el 2018. Dicen que también en el 2019. Pero si esta legislatura termina, se disuelven las Cortes y hay nuevas elecciones, el 1 de enero del 2020 la reforma de pensiones del año 2013 está plenamente en vigor, porque solo se ha aplazado. Y abriamos el informativo con ello. Una sentencia de la Audiencia Provincial de Soria contradice al Tribunal Supremo y permite recuperar el dinero reclamado por una cláusula suelo, aunque existiese un acuerdo previo de rebaja entre la entidad bancaria y el prestatario. Gracias a ello, el cliente podrá recuperar hasta 15.000 euros. Un despacho de abogados de Soria ha conseguido que la Audiencia Provincial devuelva al cliente el dinero de la cláusula suelo de su hipoteca, pese a haber firmado un acuerdo previo con el banco, que según el Tribunal Supremo le suponía renunciar a recuperarlo. Validaba la propia cláusula suelo. Lo que hemos conseguido es que el criterio interpretativo de la Audiencia Provincial de Soria sea uno distinto, de que lo que es nulo en origen no puede ser convalidado como tal. Gracias a esta sentencia, el cliente podrá recuperar hasta 15.000 euros, por lo que el abogado recomienda informarse sobre la abusividad de las cláusulas. Lo primero que hay que hacer es asesorarse correctamente, no ir a reclamar a lo loco. Primero, mirar a ver si la cláusula o las cláusulas que tenemos dentro de una escritura de préstamo o crédito con garantía hipotecaria pudiesen ser o no ser abusivas. Aunque existe la posibilidad de que la entidad bancaria interponga un recurso de casación al Supremo, desde el despacho se muestran tranquilos. La sentencia de 11 de abril del 2018 también cuenta con un voto particular de uno de los más influyentes magistrados de la Sala Primera del Tribunal Supremo, señor Orduña, que sistemáticamente le ha dado luego la razón el Tribunal de Justicia Europea en sus interpretaciones. Entonces, como esta sentencia se alinea con esa línea, señor Orduña, estamos absolutamente tranquilos y convencidos de que ni se va a interponer por la entidad financiera al recurso de casación y que en caso de interponerse estamos convencidos de que lo ganaríamos. Es una sentencia que ha llegado en un momento de controversia para el Tribunal Supremo en materia hipotecaria y que supone un paso más contra la abusividad bancaria. El Ayuntamiento de Soria incumplió la normativa en el contrato de recogida de basuras. Así lo certifica el informe elaborado por el Consejo de Cuentas de Castilla y León. Desde el equipo de gobierno admiten esta situación y apuntan a la municipalización del servicio como la principal solución. El consistorio de la capital incumplió la normativa en el contrato de recogida de basuras. El contrato de basuras, evidentemente, no lo deja en buen lugar, pero que estamos intentando y que vamos a corregir en próximas fechas. Así lo acredita el informe del Consejo de Cuentas de Castilla y León. Refleja que el Ayuntamiento no cumplió con la legalidad en diferentes fases de la tramitación del procedimiento de contratación administrativa. Nosotros hemos presentado algunas alegaciones a ese punto en cuanto a esa tramitación, aunque bien es verdad que si nos ceñimos al debate, a mí me lo decía el alcalde esta mañana, si nos ceñimos al debate, en aquel entonces era el jefe de la oposición, ya hacía alusiones a esa tramitación del expediente, a esa adjudicación. Se lo tendría que preguntar a otros que fueron los que hicieron esa tramitación, esa licitación y esa adjudicación. Es que no fue este equipo de gobierno. Además, reprocha al Ayuntamiento de Soria que no tenga establecido un sistema específico de seguimiento y control para determinar la efectiva realización del servicio. Que no estamos de acuerdo en ese punto. Tenemos una comunicación directa, directísima, que hace que cualquiera de los avisos, y los ciudadanos lo saben, que cualquiera de los avisos que nos trasladan a diario se resuelvan en menos de 24 horas. Y critica que se presten servicios y realicen pagos en una situación de hecho de naturaleza extracontractual, al margen de la legalidad, y sin que se hayan adoptado medidas eficaces para realizar una nueva contratación. Por ello, el Consejo de Cuentas recomienda al consistorio adoptar, de manera perentoria, decisiones que acaben con esta situación de ilegalidad. Nosotros somos conscientes de que la situación actual no es la más adecuada. ¿Por qué? Porque acaba de terminar esos ocho años de servicio, más dos de prórroga que había, estamos en el onceavo. Algo en lo que, según el concejal Javier Muñoz, ya están trabajando. El objetivo, explica, es municipalizar el servicio. La Junta de Castilla y León ha hecho hoy balance del Plan de Empleo Local 2018 por el que se han conseguido 291 contrataciones directas en la provincia, 335 en total con las aportaciones de los municipios. De los 55,2 millones de euros destinados para este plan en toda la comunidad, en Soria se han invertido 2,6 millones de euros para incentivar la contratación a través de las entidades locales. Mediante diez líneas específicas que componen el plan, se han destinado 913.000 euros al Ayuntamiento de Soria para la creación temporal de 86 trabajadores, 974.000 a la Diputación Provincial, que ha generado 93 contrataciones, 120.000 almazán donde se han conseguido contratar a 14 desempleados y 600.000 euros se han destinado a otros ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes que han generado un total de 94 contratos. Este Plan de Empleo Local, que para Soria ha supuesto, por haceros un resumen al principio, 291 puestos de trabajo financiados por fondos propios de la Junta de Castilla y León, en algún caso, con aportación también del Fondo Social Europeo, ha supuesto 2.657.821 euros. Emiliano Revilla fue el gran protagonista en la tercera gala de premios de la Fundación Domus B. El empresario soriano recibe este galardón a sus 90 años, un reconocimiento a su trayectoria profesional y también al compromiso que ha tenido con su localidad natal en materia como el emprendimiento y la atracción de tejido industrial, impulsando Ólvega a través del polígono que lleva su nombre y también incidiendo en el ámbito más social. Yo encantadísimo que fuera invitado. ¿Qué hace falta? Pues valor, confianza y fe en lo que desarrolla uno. Hay que tener el reconocimiento hacia los empresarios que se comprometen con esta tierra, hacia las personas que, en primer lugar, demuestran su coraje en las inversiones, en la capacidad de hacer cosas. La Junta Última con los técnicos y la comunidad cisterciense las intervenciones de restauración en el Monasterio de Santa María de Huerta. Durante las últimas semanas, técnicos del Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León en Soria han venido manteniendo reuniones de coordinación para ejecutar el compromiso de la Consejería de Cultura y Turismo en materia de restauración del Monasterio de Santa María de Huerta. Recordamos que el edificio sufrió graves daños por las inundaciones del pasado septiembre. Bueno, pues finalizadas las tareas más inmediatas, ahora las inversiones de la Junta se centrarán en una primera fase en actuaciones de urgencia de carácter reparador. Se han establecido dos fases de intervención, la primera valorada en 400.000 euros y la segunda en 700.000. Ambas cantidades serán financiadas por la Junta mediante subvención a la comunidad cisterciense. Y cuando se cumplió un año de la formación de la Comisión Numancia 2017, Enrique Baquedano, miembro de la Comisión y director del Museo Arqueológico Regional de Madrid, hace balance remarcando que aún queda mucho por hacer en materia de educación para introducir la historia de Numancia en las aulas. Era octubre de 2017 cuando se formaba la Comisión de Numancia 2017, un acto en el que se establecían los objetivos para la conmemoración de los 2.150 años de la resistencia numantina. Un año después, la mayor cuenta pendiente está en la educación. Numancia es un episodio nacional de una enorme trascendencia, no sólo para nuestro país y no sólo para la península ibérica, sino a nivel europeo y a nivel mundial. Y en ese sentido, yo creo que esta es una de las facetas en las que más deberíamos insistir. Reconoce Enrique Baquedano que durante este año se ha promocionado y se ha dado mucha visibilidad a Numancia, pero deja también como cuentas pendientes proyectos como el centro de interpretación en el mismo yacimiento. Es muy buena cosa que se hiciera, es una opinión personal, pero mi sensación es que en el Ministerio de Cultura haya quedado colgado ese tema y todos los gestores saben que tienen esa deuda pendiente. Algo que todavía se estudia para 2019, puesto que se empleará la conmemoración coincidiendo con el centenario del Museo Numantino. Lo más importante es que se consiga que el Museo Numantino tenga la repercusión nacional que se espera de una de las instituciones, como digo, museísticas más importantes de nuestro país. Anuncia además próximas reuniones para establecer la agenda y los objetivos para este nuevo año en el que tendrá mucho protagonismo el propio Museo Numantino. Y se lo contábamos hace unos minutos, concluyen las escapaciones de la iglesia de San Martín de la Cuesta en el entorno del castillo. En estos trabajos se ha conseguido poner al descubierto la estructura del monumento y se han encontrado tumbas en las que incluso han aparecido elementos bélicos. Tras concluir las excavaciones de la iglesia de San Martín de la Cuesta, los trabajos arqueológicos de este edificio entre los siglos XII y XIII han conseguido reflejar su tamaño y estructura. Que apoya sobre una torre que fue construida anteriormente, una posible torre de vigía, que pensamos que tenemos aquí, y tenemos un cementerio que se sitúa en la zona norte y en la zona sur. Unas tumbas que en su mayoría ocupan la zona norte de la iglesia, algo nada habitual. Pero la sorpresa llegaba al encontrar un par de ellas en la zona sur con restos de punta de flecha y hasta de una espada. Resulta un poco extraño que formen parte de ajuar, como ajuar bien dicho, de puesto a propósito. Tal vez pensamos que muriesen de esos flechazos, podríamos decir. No lo sabemos porque todavía no se ha hecho una investigación, pero no es nada normal encontrar puntas de flecha. Descubrimientos que ahora culminan y con los que han conseguido representar este edificio eclesiástico para que ahora pueda verlo el público. Hemos encontrado mucha más información de la que pensábamos que íbamos a encontrar. Y luego se está haciendo ahora la puesta en valor para poder hacer que la gente venga y pueda conocer su patrimonio. Un monumento que se ubicaba en lo que actualmente se conoce como las Curvas del Castillo. Y ayer se presentó en el Ayuntamiento de Soria la oferta turística que el consistorio de la ciudad promocionará en la Feria del Turismo Internacional de Interior que empieza mañana en Valladolid. Aprovechando el nombramiento de Soria como Ciudad Europea del Deporte, se mostrará la ciudad como un gran escenario deportivo, destino de eventos y con clubes y atletas como los mejores embajadores. El Club Deportivo Numancia, Dani Mateo, Abel Antón o Marta Pérez estarán presentes en esta cita. No se nos tiene que olvidar que Soria también es leyenda, a través de la leyenda de nuestros deportistas a lo largo de la historia y que al final son un referente para que Soria se conozca como un centro deportivo que se puede visitar. La Diputación Provincial de Soria da luz verde a la Bolsa Municipal de Viviendas en Alquiler. Se trata de una de las líneas específicas para luchar contra la despoblación enmarcada dentro del Plan Soria. De esta forma, desde la institución pretenden facilitar la información a los ciudadanos para que puedan acceder a vivienda de titularidad municipal que se encuentra disponible, poniendo en contacto a los usuarios interesados con los ayuntamientos con el fin de hacer más ágil la tramitación. Este año, la Bolsa pasará a sumar 36 viviendas nuevas que fueron rehabilitadas el pasado año gracias a subvenciones que llegaron también de la mano del Plan Soria. Se acerca el 25N, el Día Internacional contra la Violencia de Género y desde Antígona han comenzado ya con las actividades con el fin de dar más visibilidad al problema. Con ello, pretenden concienciar a la sociedad, incidiendo en diferentes sectores de la población. El ámbito universitario es uno de ellos. En este momento, en Soria hay 111 casos activos de violencia de género, un problema muy real que en el último año ha costado la vida a 44 mujeres y a 38 niños en nuestro país. Esta lacra también afecta a los sectores más jóvenes de la sociedad. Sí que conozco casos de chicas que siguen con sus parejas, aunque sean muy tóxicas, y no piden ayuda, la verdad. Entonces queremos dar un poco a conocer que hay asociaciones de este tipo para que tú puedas llamar y contar lo que te pasa, lo que sufres, que te puedan ayudar, dar consejos, lo que sea. Además ponen a disposición de sus compañeros las herramientas para que puedan pedir ayuda si lo precisan y para analizar la percepción que tienen de este problema. Queremos recoger la información que nos están transmitiendo todos los jóvenes para el año que viene poder trabajar con ellos más profundamente en el tema de violencia de género. Y precisamente para ello, Antígona recoge frases significativas que los propios estudiantes han ido plasmando. Porque no estás sola y porque no vale callarse. Yo contra la violencia de género. Y eso nos va a ayudar muchísimo a tener una visión real de lo que ellos piensan y de lo que ellos sienten con el tema de violencia de género. Es uno de los actos que Antígona tiene programados durante estos días en la capital. Pero habrá muchos más. El más destacado, la performance que tendrá lugar en la Plaza de San Esteban el día 25 de noviembre a las 7 de la tarde. En ese pondrá especial atención en los más pequeños, también víctimas de la violencia de género en el hogar. La Asociación Virgen del Camino, Asovica, ha comenzado esta semana su proyecto Cybermen 2.0. Una serie de programas de formación online dirigidos a personas con discapacidad para ayudarles en su vida diaria y en la búsqueda de empleo. Asovica apuesta por la formación de las personas con discapacidad en el área de las nuevas tecnologías con el proyecto Cybermen 2.0. Esta semana ha comenzado el primer taller sobre el uso de smartphones. Sacar el mayor rendimiento al smartphone de cada uno en su vida diaria y de cara a la ampliabilidad también es interesante a la hora simplemente a lo mejor de usar el correo electrónico en el móvil y demás para mandar currículum. Este primer taller tiene una duración de 12 horas repartidas en cuatro días y hace uso de una metodología online. A través de una plataforma de e-learning, a través de Moodle, y bueno, ellos acceden con el ordenador a la plataforma y entonces lo vamos viendo un poco entre todos los contenidos del curso. Luego al final hay un pequeño cuestionario y los que tienen también su smartphone, pues a la vez van practicando con él. Está dirigido a los usuarios de Asovica, que han encontrado muy útil esta formación. Hay cositas que siempre se enseñan y aprender siempre es bueno. Me ayuda un poco a aprender más. Los dos cursos restantes tratarán sobre el uso de Internet y las redes sociales y se extenderán hasta el mes de febrero de 2019. Y ahora sí llegamos a nuestro tiempo de deportes. Comenzamos con el amistoso jugado esta mañana entre el Numancia y el Izarra, de segunda B, Los Pajaritos. Empate aún en un encuentro que ha arrancado con el golazo de Los Visitantes. A continuación llevó a que ha tenido que abandonar poco después el campo por problemas estomacales. Lograba el empate a la postre definitivo. No están viendo sus pantallas. Jordi Sánchez perforaba la portería contraria, pero el tanto le sería anulado. La segunda parte se ha saldado sin goles. Un entrenamiento, una prueba más de cara al choque del domingo en Mallorca. Ya en clave de liga, las dudas de cara al domingo volverán a estar en los laterales. En el izquierdo habrá que ver si salta de inicio Luis Balcarce o Mateu. Ripa, el otro jugador específico en este puesto, apura su recuperación y espera estar para el siguiente encuentro en Los Pajaritos. El que juegan futbolistas en principio de otras posiciones del campo, como es el caso de Mateu o Nacho en la otra banda, lo ve como circunstancias del fútbol. Yo creo que ganar fuera de casa es muy muy difícil, pero sí que es verdad que hay que competir. Hay que competir y ponerlo lo más difícil posible. Luego en casa, pues bueno, hasta el otro día estábamos muy fuertes y yo creo que en casa no vamos a tener ningún problema. Eso sí que es verdad que fuera de casa tenemos que conseguir ese plus y pelear todos los puntos posibles. El defensa espera, como toda la plantilla, lograr ganar por primera vez fuera de casa, especialmente ahora que en Los Pajaritos hay menos sensación de fortaleza. Sí que es verdad que nos está costando fuera de casa, pero yo creo que como a todos los equipos ganar fuera de casa es muy difícil. La temporada pasada ganamos tres fuera de casa e hicimos una gran temporada porque en casa fuimos creo que los mejores con el Sporting. Ripa y Dani Nieto son por ahora los únicos integrantes de la enfermería. Hoy Llevoa ha sufrido esos problemas estomacales que en principio no debe poner en peligro su vuelta tras cumplir un partido de sanción. Cambiamos de deporte, nace un nuevo club de atletismo en Soria. Se llama Las Celtíberas. Se trata de un equipo femenino con dos objetivos claros. Por un lado, conseguir en esta temporada 2018-2019 pelear por el ascenso a primera división y por otro lado, y no menos importante, trabajar con la cantera soriana para que el grueso de la plantilla sea de la tierra. El club cuenta con figuras de la talla de la veterana Raquel Álvarez, campeona del mundo de salto de altura o Carmen Romero. Ayer tuvo lugar la presentación de Las Celtíberas en el Ayuntamiento de Soria. Ellas son las protagonistas de todo, son las que han decidido apostar por este proyecto, proyecto soriano, y muchas tenían ofertas de otros clubes y han decidido apostar por venirse a casa, con lo cual, gracias a ellas sobre todo. Digamos que es empezar la casa desde abajo y vamos a crear como algo nuestro y vamos a ir creciendo. Tenemos el ejemplo de los chicos, como bien habéis dicho, y ese es el objetivo. Mira por todas. Mucha suerte a Las Celtíberas y seguimos con Mujeres Deportistas porque las chicas del Balonmano Ágreda buscan en esta temporada volver a jugar una fase de ascenso a División de Honor Plata. Nuevamente, el equipo cuenta con un plantel que en su mayoría pertenece a la localidad. Esa es su mayor seña de identidad. El Balonmano Ágreda quiere volver a dejar huella en la Primera Nacional de Aragón. Tras disputar el año pasado la fase de ascenso a Plata, esta temporada quieren repetir y dejar de ser una sorpresa para convertirse en realidad. En Lanzarote la gente se pensaba, es verdad, que no sabía dónde éramos. Realmente no nos conocía. Mucha gente además, bueno, qué pobrecita, nos decían en el primer partido, ¿dónde habéis salido? Claro, nos vieron jugar y dijeron, bueno, este equipo no es tan malo ni mucho menos, sino que es un equipo de garra, de entrega. Unas señas de identidad que se basan en sus propias raíces. 12 de las 13 jugadoras son de Ágreda. Un trabajo de muchos años que ahora se refleja en la cancha gracias a su vinculación con la localidad. Cada partido es un compromiso de cada jugadora por intentar venir, por intentar hacer, y al final eso se transmite en la pista. Y es fundamental. Y también hemos conseguido enganchar a gente. Al final, la gente le agrada, al final, al tener más gente de casa, familiares, amigos, pues al final conseguimos tener un ambiente muy bueno que hay en el pavio. La gran mayoría estudian ahora fuera de la localidad, lo que limita los entrenamientos a uno por semana. La estrategia, por tanto, es tener una idea de juego clara desde hace años y adaptarse al rival en cada partido. No somos un equipo muy táctico. Somos un equipo que toma decisiones viendo los equipos rivales, tomando decisiones en momentos puntuales del partido. Es decir, yo siempre he trabajado ahí. No he trabajado con una táctica o una B o C, sino que la jugadora cree y aporte en el momento. Por el momento colideran la primera nacional de Aragón, por lo que el objetivo del playoff está de nuevo muy cerca. Los viernes te gustarán más que nunca. Viernes, sábado y domingo, el Día de Soria, y las revistas 10 Minutos y Magazine estarán en tu kiosco. La oferta editorial más completa del momento por solo dos euros desde el viernes. El Día de Soria, tu periódico. Parece que el riesgo de lluvia se disipa de cara a mañana, a pesar de que la previsión de días atrás así lo indicaba. Sería, de todas formas, una jornada de transición de cara al viernes cuando por la mañana volverán las precipitaciones, situación que en principio se prolongará durante este fin de semana. Las temperaturas sin cambios. Lo vemos a continuación. La vida es como un camino, con subidas, bajadas y decisiones con las que eliges tu futuro. Casarse, esa es una de esas elecciones. Tener hijos, seguro que elegiste lo mejor para ti. Y hoy volverás a acertar con la decisión que marcará tu futuro, la que te lleva a Caja Rural para asegurarte una gran jubilación, con un equipo experto en planes de pensiones que te acompañará en todo momento, aportándote asesoramiento, tranquilidad y rentabilidad. Planes de pensiones de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. Nubes altas por la mañana e intervalos nubosos el resto de la jornada por las comarcas próximas al Moncayo. Temperaturas mínimas en 3 grados con máximas que no pasarán de 10. Por tierras altas, poco nuboso por la mañana e intervalos nubosos en la segunda parte del día. Temperaturas entre 0 de mínima y 9 de máxima. En el caso de las comarcas del centro, intervalos nubosos a lo largo de todo el día. Las temperaturas, sin demasiados cambios, oscilarán entre el grado positivo de mínima y los 10 de máxima. Por Pinares, a partir del mediodía, se formarán intervalos y en este caso sí podría llover de forma ligera. Por la tarde se quedará el cielo encapotado. Aquí las mínimas serán de 2 bajo 0, con máximas de hasta 8 grados. Bajando para la ribera del Duero y el Burgodiosma, dominarán los intervalos nubosos y ya a última hora de la tarde podría llover de forma ligera. Temperaturas entre 1 grado de mínima y 11 de máxima. En las proximidades de Berlanga de Duero y Almazán, la nubosidad irá en aumento a partir del mediodía, aunque no se esperan lluvias. En el caso de las comarcas más al sur de la provincia, intervalos nubosos por la mañana con tendencia a incapotarse. La madrugada al viernes comenzará a llover. En este caso, las mínimas serán de 4 grados. Por lo tanto, en cuanto a las temperaturas, en el entorno de la capital apenas habrá variaciones de cara a mañana. Las mínimas superarán por poco los 0 grados con máximas en el entorno de los 10. En general, en la provincia, el resto de la semana tampoco ofrecerá grandes novedades. Ya durante el fin de semana hay una ligera tendencia a la baja de las máximas. Las mínimas se estabilizarán en 2 grados. Terminamos aquí el tiempo de noticias. Gracias por estar ahí. Que pasen un buen día.